El gobierno ratificó que apelará a todos los amparos contrarios a los incrementos de tarifas de luz y gas. Cuatro personas murieron por gripe A, entre ellos un bebé de un año en Santiago del Estero y una nena de cinco en Chubut. Segura dijo que no están dadas las condiciones para intervenir la AFA, ya que se elegirá presidente el 30 de junio. Martino entregó la lista preliminar para los Juegos de Río 2016 e incluyó a Dybala e Icardi. Miles de manifestantes bloquearon refinerías y depósitos petroleros en rechazo a la reforma laboral que impulsa Holanda.